En el supermercado, debajo de casa. Hostia, al fin, por lo seguro, bebo la horchata para saber si está buena. Y sí, está de puta madre, pero cojo otra botella. Esa está empezada. Se lo digo al reponedor, que le pone todo en su sitio hacia la hora de su muerte. Amén. Al final, bebo la horchata. Esto no es horchata. Para saber si está buena y sí está de puta madre, pero cojo otra botella. Esa está empezada. Se lo digo al reponedor, que ya lo he dicho, te repone todo en su sitio hasta la hora de su muerte. Amén. Mercadona, mercadona. E prija, e prego, e prija, prego, prija, prego. Comple bien, sí señor, compre bien, sí señor. Vamos pues, al corte inglés. Y pilla, y pilla, y pilla por la orilla, cabanillas, sillas, sillas. Y pilla el cajón, so cabrón. Y pilla el cajón, so cabrón. Este es un homenaje a los locos dos. Al final, compro la horchata y robo los tampones. Al salir, me río y le pregunto a una monja, ¿para qué sirven los tampones? Si le hablo de la horchata, cal al diente, los cojones. Me para Fernando Vallejo, un sacerdote que se despotrica el alma con mi letanía poética. Aragón, Aragón, me encierro en el psiquiátrico. Entre ámbulos nadie me comprende cuando en otro supermercado otro joven ha hecho la inversa. Que es comprar horchata y robar tampones. Si han estado atentos me pueden corregir, yo creo que lo he dicho bien. Y es ahora cuando le han nombrado un Pablo de Ovecías, un Pablo de Ovecías. Un... Santiago Abascal. Santiago Abascal. Un... ¡Pedro Sánchez, Rubalcaba! ¡Pedro Sánchez, Rubalcaba! Ahora este tramo es la lista de la compra de la que nunca deberá olvidar. Comprar tampones, horchata, tampones, horchata, horchata, tampones, tampones, horchata, tampones. ¡Chichote, Sancho, Sancho, Quijote, Quijote, Sancho, Sancho, Quijote! ¡Un aplauso, gracias, Guayo! ¡Un aplauso, gracias, Guayo! ¡Un aplauso, gracias, Guayo! ¡El Guayo es industrucible! ¡Inustrucible!